Jamás ha mentido Jesús, Jesús es una gente que todos los días nos ha dicho exactamente lo que está pasando y por eso el sábado también lo dijo, y es el valor supremo. Segundo, marca la forma porque no fue consultado él como representante de México. ¿Y por qué es todavía más relevante? Pues porque los agregados los autoriza México, ese es el fondo. Es decir, ningún país puede designar agregados en México si nosotros, nosotros, la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía la Dirección General de Protocolo, no los acepta o autoriza.